Dios te bendiga y que siempre Dios esté concediendo todas las peticiones de tu corazón. Bueno César, pues, ¿qué te cuento? España es uno de los países más seguros, digamos, de Europa. Así lo considero yo, porque en este país he tenido muchas experiencias, pero una de ellas, de las que me ha gustado, es que hay una seguridad bastante buena en cuanto a que tú sales a la calle, a cualquier hora que salgas a la calle, y gracias a Dios, pues, que no hay delincuencia. Sí, en todos los países existen delincuencias, ¿no? Pero es muy reducida. Así que, te pongo un ejemplo. En mi trabajo, los horarios son rotativos. Una semana estoy por la mañana, otra por la tarde, otra por la noche, porque se trabaja las 24 horas en la empresa en que estoy, ¿no? Entonces, a veces, pues, tenemos que salir con algunas compañeras que nos vamos juntas, desde donde yo vivo, al trabajo a las cuatro y media de la madrugada, o a las cuatro. Y tú te vas, y aquellas calles tan las miradas solitarias, a veces anda gente en la calle a esa hora, otras veces, pues, no. Y tú te vas con esa confianza, primeramente, en Dios, que te va a proteger, que te va a cuidar, como siempre lo ha hecho, y, pues, con esa confianza también de que la seguridad es muy buena, ¿no? Otras veces me toca regresar a casa, pues, a eso de las cinco de la mañana o a las doce de la noche, dependiendo en el horario en que esté, ¿no? Y te vienes con esa tranquilidad, con esa tranquilidad. Vuelvo y repito, primeramente, poniendo a Dios, ¿no?, como nuestro protector, como nuestro escudo. Y, seguidamente, porque la seguridad aquí en España es muy buena, cosa que no puedes hacer, por ejemplo, en nuestro país. No podemos hacer eso, no podemos andar en la madrugada en la calle, no podemos andar, pues, en muchos, en diferentes horarios, incluso en el día, porque te asaltan, porque no hay seguridad. A ver, tú quieres responder una llamada y te quitan tu celular, te lo roban, te lo arrebatan de las manos. Tú quieres, por ejemplo, acercarte a comprar algo y cuando sentís, hasta te pueden apuñalar y te roban, ¿no? Y no tanto eso, sino de que te hacen daño también. Te pueden acuchillar, te pueden golpear por robarte, ya sea el teléfono, como le llaman aquí el móvil, el celular, a como le llamen, o ya sea dinero, ¿no? Y aquí es una de las ventajas que hay en España. Es una de las ventajas que disfrutamos, tanto los españoles como nuestros latinos, o todos los extranjeros que estamos acá, de esa seguridad. Eso es lo que me gusta. Mis hijos se van a clase y yo, pues, primeramente los encomiendo a Dios y ya ellos van, regresan. Y allí en Nicaragua no podía hacer eso. En Nicaragua tenía que buscar quién me lo llevara al colegio, incluso, o pagar transporte que los llegaran recorrido, que los llegaran a recoger acá, así todo esto. O yo personalmente tenía que ir a dejarlos, a recogerlos o a traerlos. Y eso es una de las cosas, pues, que acá uno, yo me voy a trabajar y mis hijos andan en clase, yo sé que regresan, ahí me estoy comunicando con ellos. Y es una de las cosas que me gusta. La seguridad en España es muy buena. Y no hay nada mejor que estar con tranquilidad, que saber que vas a trabajar, que tus hijos van al colegio, al instituto, a la universidad, que tú vas a hacer alguna gestión, o en diferentes horarios, ya sea en el día, en la noche, y que vas a andar, ¿no?, tranquilo. Por las calles vas a andar tranquilo, y esa es una de las cosas, pues, que no tiene precio. Esa es una de las cosas que no tiene precio. Si bien es cierto que a veces cuando no hemos salido de nuestro país, decimos que otros países, o por ejemplo España, es color de rosa, todo es color de rosa, piensan nuestros familiares o amistades, pero no, nada es color del rosa en ningún otro país, y comenzar de cero menos, pero enfocándonos en la seguridad de verdad, que me gusta muchísimo. A mis hijos también. Le doy gracias a Dios por estar acá. Le doy gracias a Dios porque hemos encontrado esa tranquilidad, esa paz, y yo, pues, le pido a Dios que un día haya paz, haya tranquilidad en mi país, Nicaragua. Un abrazo a toda mi gente preciosa, de verdad. Extraño mucho a mi país, porque podemos estar donde estemos, pero siempre extrañamos a nuestra gente, nuestra cultura, extrañamos ese calorcito de familia, ¿no? Un abrazo, muchas bendiciones, y espero que Dios escuche siempre nuestras oraciones, que un día Nicaragua será un país seguro, en donde podamos andar por las calles, de día, de noche, con esa tranquilidad. Bendiciones a la familia, bendiciones a todos. César, Dios te bendiga, yo sé que también tú estás disfrutando de la seguridad en las calles acá en España, y es algo muy, pero muy bonito, que no tiene precio alguno. La tranquilidad, señores, es lo mejor que podemos tener. Esa tranquilidad que Dios nos da, que nos protege, y que sabemos que vamos a ir a la calle, y que podemos contestar una llamada, un mensaje, incluso algunos van escuchando música, y van tranquilos, ¿no? España, bendiciones, y gracias por abrirnos las puertas de este país. Mis hijos y yo, y algunos familiares, amistades, pues sabemos de lo que estoy hablando. Bueno, pues, ¿qué les pareció este video? Iniciamos con Roxana, una compatriota nicaragüense, y también compañera, ex compañera de radio, de trabajo, allá en Nicaragua, y pues, gracias por su aporte, por esos comentarios, acerca de la seguridad, aquí en España. Pues el día de hoy me encuentro con mis buenos amigos paisanos nicaragüenses, tengo aquí a Luisito, que ya lo tuvimos el sábado pasado, a Luis Sánchez, y tengo a Miguel Ángel Orozco también. Todos estos chavalos son de la vieja guardia de la locución, ahí en Nicaragua, de radio, y pues aquí estamos muchachos, bienvenidos, Luis está en Zaragoza, y Miguel Ángel está en Cataluña, pues, sean todos bienvenidos, y un saludo muy especial a todos los que nos están viendo el día de hoy, un saludo con sabor a atolillo, con sabor a pinol, con sabor a nacatamal, con sabor a guirila, quesito, a quesillo, y tamalpizque, y a toda la comida sabrosa nicaragüense. Buenas noches. A Fritanga, a Fritanga, el sábado es de Fritanga. El sábado es de Fritanga. Mira yo hermano, hoy estoy, mira, ya te voy a enseñar con qué estoy. Ah bueno, y los que están en la casa, nos pueden acompañar con lo que quieran, yo estoy, espérame, estoy con un gallo pintazo, mira, estoy con un gallo pintito, nada más que te falta la tortilla, vamos a cambiar a decir, te falta la tortilla. tengo la tortilla, entonces lo que tengo es un pancito, pero ahí vamos, echándala la comida. Y es integral, integral, y un trozo de pan. Sí hombre, y vos qué tenés Luis, algún cafecito, algún, algún panolillo o qué. Un cafecito, un cafecito hermano, normal, cafecito, hace calor, pero yo, yo bebo café, soy Nicaragua. ¿Y vos es este Miguel Ángel? No, pues yo vine un poquito rapidito, porque no estaba acá por casa, y la verdad que venía con muchos deseos de preparar una tortillita, bien calientita, y pues se da la oportunidad que aquí podés hacer unas cojaditas, y ya tenía preparado todo para hacer unas cojaditas, pero me interesaba coincidir con esta entrevista que tenemos hoy, César, imagínate, y ahora que estaban mencionando de comidas y bebidas, pues imagínate, si yo estuviera en Nicaragua hoy sábado, yo pienso que estaría allá, por Ciudad Masaya, pues, por el parque central, bebiendo, un pozo lazo, un pozo lazo, delicioso, tremendo, mira. O andarías al lado de Granada tirándote tu vigorón. Un vigoronazo allá por Granada, imagínate, una buena casa de sopa de mondón, allá por la entrada de Masaya, la entrada de limón, imagínate. El montón de santana. Sí, 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 sí. Y vos, Luisito, ¿qué estarías haciendo hoy sábado? ¿Qué te estarías comiendo hoy sábado? El gallo pinto, un gallo pinto con, ah. Sí, sí, con una tortillita, con un quesito frito, el queso frito me hace falta. Buenísimo. Aquí muy poco, muy poco el queso frito. Sí, sabroso. Sí, tranquilo, en la casa. ¿Tajaditas verdes o tajaditas de maduro? Verde, 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 son sabrosos. Con el quesito. Y, y, por lo que no puede faltar el chilero que le, que le pones ahí al, al gallo pinto para, para que quede sabroso. Sí, que quede delicioso. Bueno, pues te voy a decir, te voy a decir, sí, Luisito, de que esa es una de las cosas. Quise iniciar precisamente mencionando esto de la comida, porque hoy vamos a hablar acerca de las bondades y de las cosas buenas que hay en España. Digo, a ver, el tema es que vamos a hablar de muchos tópicos a lo largo de todos estos fines de semana, que nos vamos a estar conectando. Y algunos pues dirán, es que se enfocan solo en lo malo, es que se enfocan solo. No, también vamos a hablar de lo bueno, porque aquí en España hay cosas buenas, buenísimas. Y una de ellas es que puedes tener la tranquilidad de disfrutar de tu comidita en paz, en tu casa. Y gracias a Dios, a ver, no tienes que ser millonario ni ganar el montón de plata, pero sí te puedes comprar tus frijolitos, te compras tu arrocito, te compras tu carne, te compras tu pollo, y lo puedes ir metiendo al refrigerador, o a, ¿cómo le dicen aquí? ¿Cómo le dicen aquí? Frigorífico. Y lo vas guardando. O la nevera. O la nevera, lo vas guardando, y pues tenés asegurada la comidita. Cosa que en nuestro país ahorita la comidita está bien dura, hermano, y está bien cara sobre todas las cosas. Ahorita comprar carne en Nicaragua es un lujo. Y en otros países, Venezuela, Honduras, o sea, todas estas cositas son bien caras. Aquí, pues gracias a Dios, jugándotela ahí con el salario más o menos, puedes comprarte tu carnita, tu pollito, tu frijolito, tu quesito, y tenés una comidita, pues garantizada para la familia, o si estás solo, pues garantiza tu comidita, y come bien, pues. Sí, o sea. En el caso tuyo, Luis, más o menos, por dónde anda, digamos, el, ¿qué es lo que más o menos compras, digamos, para la semana? Pues últimamente he estado ahorrando bastante, o sea, siento que me, me rinde, me rinde bastante el presupuesto. Bueno, yo, yo vivo solo, evidentemente. claro. Entonces, este, y casi no consumo mucho, mucha carne ni pollo. Estoy consumiendo más, este, atún. Ah, ok. Estoy consumiendo más este tipo de, de, de alimento, que es un poquito más, más procesado, pero, pero que bueno, pues tiene su, su, su beneficio. Y este, lo que sí estoy consumiendo es fruta, ahora, la fruta de temporada, y este, y lo normal, hermano, vegetales, a veces me hago mi, mi, mi brócoli ahí, con, con pollo, cocidito, una forma más saludable de comer, pero sí, este, por lo menos aquí en Zaragoza, una de las cosas que sí, agradezco mucho, es de esta ciudad, es que, que con 20 euros, me voy al supermercado, y tengo comida, para un poco más de una semana. Con 20 euros. 20 euros. Bueno, repito, yo vivo solo, yo vivo solo, pero obviamente, ya para una familia, pues tendría que ser un poco, un poco más la cantidad, pero, pero se vive, digamos, de manera, y eso depende también, de los gustos que tengamos, porque, pero, de una forma muy básica, muy sencilla, yo diría que con 20 euros, le saco provecho, y puedo pasar varios días, comiendo, con tranquilidad. Sí. ¿Y en el caso tuyo, Miguel Ángel? No, César, según le estaba, estaba leyendo yo, por ahí un artículo, no hace mucho tiempo, y, leía de que, España, es uno de los, de los cinco primeros países, dentro del circuito europeo, que se come mejor, se come mejor, y cuando te digo que se come mejor, no es porque vas a comer cantidad, sino, lo que come es calidad. Calidad, es cierto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ya lo decía Luis, ahora estamos en temporada, tenemos la ventaja, que aquí hay muchas temporadas, de, por lo menos en temporada de verano, puedes aprovechar el tomate, puedes aprovechar un montón de cosas, las frutas y todo lo que, lo que, lo que puedes producir en verano. Claro. Y, está, la, 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 costumbre del, del, del español, vamos a decir el español, y, y no español, porque también hay gente que ha aportado eso poquito a, a cultivar, a producir, y de esto también lo han agarrado los españoles, porque si hubiera también, o sea, no todo lo que miras, en los campos, como las sandillas, los melones, el tomate, pues, originalmente es de los, de los españoles. Claro. Entonces, cuando un proceso, o venís a un lugar que, como, como España, entonces, tenés que acoplarte a aquella disciplina que tenés que hacer, un balance de comida. aquí es cuestión de jugar con todos los elementos que tenés de verduras y frutas. Entonces, y esto te hace muy saludable, porque aquí, qué rasgo, no qué rasgo, tú te puedes hacer un café a las ocho de la mañana, tradicionalmente, como nosotros lo hacemos, como latinos, se ve tu cafecito, tu pan, y a las diez de la mañana, que, 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 que dejas hacer, otra cosita, pues, hacer un, un refresco de fruta, o zumo, como le llaman aquí, a la, al mediodía, pues, que es un plato fuerte, hay dos platos. Aquí no es como nosotros, allá en Nicaragua, hablo de Nicaragua, porque quiero enfocarme en Nicaragua, que solamente hace un platito, viene tu frijolito, viene tu guineíto, tu tortillito, o tu pollito, o sea, caso de fin de semana, porque hay que ser claro. Entonces, aquí, es la ventaja que, que tú vas, a un supermercado, y ya lo decía, el compañero Luis, si, esto va a independencia, de, de cómo querrás, eh, economizar, o, o, o vivir, ¿me entiendes? Entonces, todo esto se viene comprando, a tu ingreso, porque a ver, si yo gasto, cincuenta euros, en una semana, pues para mí, es demasiado ya, claro, obviamente, pues, somos solos también, y nosotros somos solos, y, 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 por ahí el balance, tú te vas, compras tu agua, te compras tu leche, te compras tu frijolito, porque también, puedes, comprar, y, 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 hacer tu, tu dieta, como la ceja en Nicaragua, pero un poquito más variada. Entonces, aquí, dejas la paella para el fin de semana, dejas el caldo de pescado para el fin de semana, cositas así, dentro de estas cositas de carne, pescado, fruta, y, y, y refresco, pues, los humos, que es una gran variedad. Bueno, yo te voy a decir, hay algo que, por ejemplo, para los que no saben, y, y tienen la idea de venir aquí a España, y hay gente que me ha preguntado, ¿qué tipo de frutas se encuentran allá? Hombre, aquí se encuentra de todo. Obviamente, hay frutas latinoamericanas muy nuestras, que aquí no hay. Por ejemplo, si aquí buscas jocote, no lo vas a encontrar, digamos, en, en, en territorio español como tal. Tal vez en tiendas latinas, sí, pero aquí encuentras fresas, por ejemplo, las encuentras, hasta para volar para arriba, encuentras manzanas, o sea, encuentras este, cerezas, y muy económico, uvas, y lo bueno es que todo ese tipo de frutas son bien baratas. Por ejemplo, la otra vez andaba con mi esposa en un mercadito ahí, mercadillo, que le dicen aquí, este, y una cajita así, eh, no recuerdo si era un kilo, o dos kilos, la cajita, y valía un euro, de fresas. Tiene que ser de un. Sí, entonces era, ajá, un kilo, y valía un euro, y era de fresas, brother, y riquísimas, mira, venimos a hacer un, un, un batido de fresas con leche, aquello quedó, que no es jugando, pues, y es muy difícil en nuestros países, brother, encontrar, primero encontrar la fresa, y segundo, si la encontras es carísima, mano, porque son frutas no, no tradicionales de allá. Pasa lo mismo aquí, por ejemplo, con el mango, y con, con ese tipo de fruta, porque el mango aquí sí es un poquito, medio escasón, no escaso, pero, cuesta hallarlo un poquito, y el precio es distinto, pues. Sí, vas a encontrar, sí que lo vas a encontrar el mango, César, pero es un mango que, que nosotros allá, allá le llamamos un mango que no lo comemos, así de sencillo, porque también hay que decirlo, el mango que venden aquí en España, es el mango que nosotros no comemos allá en Nicaragua, porque. ¿Cómo se llama ese mango, Miguel? ¿Nos recordás el nombre? Hay varios tipos de mango en Nicaragua. Sí, varios tipos de mango, este mango, te lo voy a decir como persona de campo, que yo soy también, porque yo me crié en el campo allá en Nicaragua, y es un mango que le llamo, un mango de, de mango de, mango de leche, mango de leche, y, y el que sabe de fruta, si una, una fruta es muy lechosa, no sirve muchas veces, excepto la papaya, pues, que tiene que ser lechosa, y tiene un buen aprovechamiento, pero, eh, por lo menos nosotros tenemos el, el mango, el mango ribense, aquel mango que le dicen, el mango liso, ya que el mango de. A ver, si nos vamos a meter al tema de los mangos, ahí en Nicaragua, tenemos el mango liso, el mango mechudo, el mango de rosa, este, el mango aguacate, que es un enorme guanmangote así. Sí. ¿Qué más? No, me digo, tú, tú te vienes aquí, te encuentras con un mango de rosa, yo creo que te lo vienes así, pues, voy a cortar el mango. ¿Y esto qué decís? Lo hay aquí, no sé, no creo, yo no he visto mango de rosa aquí, ¿vos has visto Luis? No, 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 yo creo que hay personas que traen, pero, igual, lo venden, lo venden, lo venden muy caro. Sí, porque, estas son frutas un tanto para acá, son exóticas. Bueno, pero eso obviamente, y, y, y lo que son las cosas, a ver, hasta que estás lejos de tu tierra, no te das cuenta, y no aprecias, como, ahí andan volados, hasta en los patios de las casas, los mangos. Que uno ni caso le hace, y mira que aquí, como te hacen falta, porque yo te lo digo yo, quisiera tirarme un fresquito de mango, y, ay, es que me he podido, porque es que si en realidad, el mango de aquí, aquí, no tiene el mismo sabor, o sea, sí te lo comes. Es como más simple, no es como más simple. Sí, 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 es diferente, es distinto, claro, fruta es fruta, y es sabroso. A ver, pitaya, yo por ejemplo, aquí no he visto, sí he visto, pero aquí le llaman fruta dragón, y es rara, porque encontrar una pitaya negra, yo no había visto pitaya negra, no sé si ustedes ya las habían visto. Esa pitaya, esa es de, es de marroquina, todo esto, estas frutas, así son marroquina, y la que encuentran, que está la pitaya roja, que es de Marruecos, y está la pitaya amarilla, que no sé si ahora la estarán haciendo, acá por el lado de Valencia, por ahí, yo creo que se cultiva, mira. Pitaya amarilla. Sí, pitaya, que la piel, la piel que. Ajá, ajá, ajá. Hay una cantidad de cosas, y Marruecos está acá nomás, del otro lado del Mediterráneo, y el mercado es bastante fuerte, ¿me entiendes? Entonces hay una competencia bastante, con lo que ya prevalece dentro de España, y lo que viene de fuera. Si vamos a hablar de las judías verdes, se conoce la que es española, y se conoce la que es extranjera, ¿me entiendes? La que cultivan acá por España, es más verde, o con un color muy claro, y la que viene de extranjera, es más verdiosa, más verde. Entonces, el que sabe, sabe distinguir, entonces, pero esto ya es cuestión de gusto, porque yo igual, tanto de un color como la otra, es buena, y a eso vamos, que tienen calidad, y te la comes saludable, fresco, ¿entiendes? Bueno, ¿sabes qué otra cosa me encontré aquí? Que yo no sé si vos la conocías, y tengo un video ahí, lo tengo ahí en YouTube, las sandías amarillas. Yo he querido probarlo, pero aquí no he encontrado, aquí en Aragón, en Zaragoza. Aquí sí, en Sevilla, ay hermano, qué cosa más rica, mirá, hace de cuenta que lleva miel, esa sandía, qué cosa más rica, riquísima, dulcita, dulcita, dulcita. ¿Esas sandías son procesadas, son híbridas? No, este es natural, es natural, te cuento porque estuve leyendo, que hay una sandía, bueno, está la sandía roja, obviamente, está la sandía amarilla, y estuve leyendo que hay una sandía verde, y una sandía morada, pero esas son bien, 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 bien escasas, pero la amarilla, la amarilla se cultiva aquí en Málaga, y es bien, este, como te dijera, es bien buscada, porque se supone que es antioxidante, que te ayuda para la circulación, y no sé qué, o sea, y te lo digo, ya la probé, qué cosa más riquísima, es una fruta que, bueno, primero que yo no tenía ni idea que había en Sandía Jamarilla, y al probarla, el sabor es riquísimo, bueno, pero ahora solo hablando de frutas, y hablemos un poco, por ejemplo, de, bueno, ya Roxana nos habló en el video acerca de la seguridad, ¿qué piensan ustedes de la seguridad, muchachos? ¿Cómo se sienten estando aquí? Digamos, en Zaragoza, vos, Luis, y vos en Cataluña, mi gran ángel, ¿cómo sienten el tema de la seguridad? César, en el caso mío, pues, ¿qué te puedo decir? Yo, yo sinceramente, yo no me puedo dejar de la seguridad, porque, es hoy en día, y yo nunca he tenido, el percance de tener la mala suerte de que sufro un atraco, de que se sienten robarme, incluso, te voy a contar, me han pasado de dos, tres o cuatro experiencias, de que estaba haciendo un café o una cervecita en un bar, y fui a caja a pagar, y me vine, me vine, y no me di cuenta que había dejado el móvil, y cuando ya venía yo, a ver, a cinco cuadras, me doy cuenta del móvil, que no lo tengo, el teléfono celular, no lo tengo, y me regreso al bar, y, bueno, el corazón hasta se me salía, porque, je, hombre, eran tres semanas, de que yo había ido recogiendo, de poquito en poquito, para poderme comprar un teléfono, y tener WhatsApp, porque andaba uno que no tenía WhatsApp, entonces, estaba bien moderno el que andaba, y me dice el chico, mira, aquí está tu móvil, hombre, yo me quedé sorprendido, y, y en varios sitios así me ha pasado, digo yo, esto es una gran cosa, uno que a veces, eh, se da, y es permitido, que algunos lugares, están vigilados, en los patines, y te exigen, que por cámara, en lugares donde, donde hay mucha, eh, circulación de gente, que llegan aquí, y estos restaurantes, pues a veces tienen esta ventaja, que hay cámara, entonces, es muy difícil que no se den cuenta, que quién se lo llevó, entonces, siempre se lo regresan, a ver, eh, en el tren, por lo menos una vez en el tren, a mí se me quedó una mochila, y yo la fui a recuperar a la estación, y ahí me la tenía, este chaval anda dormido, imagínate que se le quedó la mochila, ¿verdad? Sí, imagínate, y entonces, esta es una de las cosas que, que yo me sorprendo, eh, que sí me han parado los mozos de escuadra, me han parado, porque aquí existen los mozos de escuadra, existe la policía, eh, aclarémosle a la gente, Miguel Ángel, quiénes son los mozos de escuadra, para los que nos ven en Latinoamérica, y no saben. Sí, a ver, los mozos de escuadra, eh, solo existen en Cataluña, lo que, se encargan de, trabajan en conjunto, mozos de escuadra, policía nacional, y, y este policía, ¿cuál es la otra policía? La policía, eh, de migración, y cosas así, ¿me entiendes? Entonces, trabajan en conjunto, pero, específicamente, los mozos de escuadra, es el, el, el equipo de, 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 de cuerpo, de seguridad, fuerte, de, de Cataluña, entonces, y estos te paran, y no es jugando, pues, tú le guardas respeto, se le dan respeto. Ay, la verdad que a la policía aquí, se le guarda de mucho respeto, o sea. Y la fecha que me, que a mí me han, eh, detenido, me han pedido documentación, me han pedido esto, y, y yo para mí, pues, no tengo por qué quejarme, desde la, de la policía, tanto como local, como la nacional, y, 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 porque yo pienso de que, los derechos, pues, es muy importante, y, y, los deberes que tú tienes también, son muy importantes, que los, que los, que los manejes, porque no puedes criticar, a un cuerpo policial, mientras no te des cuenta tú, cómo te estás comportando, en determinado lugar. Es que, es que sí, si andas bien, y todo tranquilo, pues, no pasa nada. para mí, te digo, la seguridad, no todos, no todos, tampoco de color de rosa, porque, a ver, tú te vas a la capital, ahí, sin móvil, te dejan sin zapatos, depende del sitio, donde te vayas a meter, ¿entendés? Porque, hay sus lugares, que son bastante, restringidos, para que vayas con tu móvil, hablando tranquilamente, como todo sitio, hay cosas buenas, y hay cosas buenas. Claro, claro. ¿Cómo está el tema de la seguridad, ahí en Zaragoza, Luis? Bueno, pues, igual, es una ciudad muy segura, pero, yo, por, ¿cómo decirlo? Por, la cultura, en la que, o sea, yo vengo de Managua, la capital, y ustedes saben, cómo es Managua, o sea, ustedes mejor que nadie. Sí, a uno tiene que andar así, mano. Sí, sí, lo mismo me pasa, cuando yo estaba recién venido aquí, yo miraba que pasaban las motocicletas, y eso, o que alguien venía detrás de mí, y yo, o sea, inmediatamente, lo primero que, o la cartera, o la billetera, como le dicen aquí, o el teléfono. Sí. Pero ya con el paso del tiempo, no, o sea, no es así, las cosas no son así, no es que hay esa, esa inseguridad, o ese temor de que vas por cualquier lado, y te van a asaltar, te van a atracar, no significa eso. Evidentemente, pues siempre hay, hay casos, por ejemplo, en las discotecas, a veces, el ocio nocturno deja, deja cosas así, de inseguridad, y como toda ciudad, también tiene sus barrios, sus zonas, que son un poquito más conflictivas que otras, en donde ya se mueven otro tipo de cosas, pero son, digamos, casos aislados, no es una, no es una norma, no es una regla común, o sea, yo salgo ahora, después de hacer esta conexión con usted, y me voy tal vez a un bar, a tomarme algo, para refrescarme, y no pasa nada, pues con seguridad, llego, me siento en una terraza, y uno regresa a su casa sin ningún problema, o sea, no existe esa, esa inseguridad, de que si salgo a tal hora, me van a asaltar, o llamo a, mirá, espérame ahí en la entrada, porque si no, es muy diferente, y eso lo hace uno realmente relajarse mucho, y es fácil adaptarse a un ambiente así, ah, claro que sí, yo cuando recién vine, que me pasó lo mismo que vos Luis, que, recuerdo que yo igual, o sea, yo soy medio desconfiadón, es decir que imagínate, bueno, traigo la inseguridad de allá, trabajando en Managua, trabajé muchos años en Managua, ustedes saben, el tema de la inseguridad de allá, y Masaya, en mi ciudad, ya la inseguridad, ya estaba poniéndose fea, también allá, entonces vengo aquí, y vengo doblemente inseguro, ¿me entiendes?, yo vengo así, vengo todo melero, pero me doy cuenta igual, pues que, me decía un señor taxista, no, me dice, si usted puede salir, me dice, a la hora que usted quiera, esto fue antes de pandemia, usted puede salir, me dice, antes, o sea, puede salir a la hora que quiera, puede andarle madrugada, si usted trabaja de noche, me dice, sale a la medianoche, usted sale de su trabajo, aquí en turno de noche, usted se va para su casa, en una ruta nocturna, usted puede sacar su celular, en la calle, usted puede sacar dinero en la calle, y no pasa nada, o sea, me dice, tal vez alguna vez puede pasar, pero, es muy raro, puede pasar alguna vez, pero es muy raro, y de verdad que sí, ahora, si lo vas a buscar en barrios, muy, muy, muy puntuales, como decís vos, en el ocio nocturno, en alguna discoteca, en lugares donde ya, hay tumultos de gente, donde ya, probablemente, vas a encontrar algo, que como decía mi papá, andamos buscándole tres pies al gato, pero, como regla general, España es un país bastante seguro, si lo que decía Miguel Ángel, me llamó mucho la atención, que Madrid, casualmente estaba leyendo, a 12 pop, Madrid, ahorita la capital, tiene un problema de, de pandillas, y de bandas, y, y da hasta pena decirlo, pues, pero, hay unas bandas latinas, y la otra es una banda de la, de la Trinidad, o algo así, algo así, es banda latina, y la banda no sé qué, y cuando dicen latino, yo como que me doy por aludido, que digo yo, que vergüenza, Dios mío, que algunos vienen, o sea, hay algunos que vienen en ese plan, ¿me entendés? o sea, se siente feo, dime Miguel Ángel. Ahorita que menciona esto, o sea, no somos expertos en el tema de esto, de lo que está pasando por allá, por Madrid, pero, esto de las bandas latinas, no son, sería bueno, hasta donde yo he leído, y, y he visto noticias, y un poco lo dicen los canales de televisión, españoles, y, que, no precisamente, es el, el que vino, el latino que vino, estas bandas latinas, son, son gente latina, y, te estoy perdiendo con la, con la conexión, este, Miguel Ángel, tal vez acomodas el teléfono de alguna otra manera, porque, te estoy perdiendo un poco, no sé si me escuchas, ahí, ahí, ahora si me escuchas, sí, ahí, ahí, ya te oigo un poco mejor, no, recapitulando, recapitulando, lo que va de, bandas latinas, a donde yo he, yo he, he tenido un poco de, masión, porque me dio la atención, cuando decían, bandas latinas, o sea, te sentís como un poco, decimos nosotros, chimado, 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 es correcto, joder, uno, afectuado, y, y, a cagar, decimos, pelado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas bandas latinas, son, chicos, nacidos, con, con, con identidad española, y nacidos, de, 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 nacidos de padre, y ya no te entendí la última parte. Es como una, es una generación nacida. Ah, ok. Es una cadena, no creas que son, a ver, César, está la vida ahí, y así te, no creas que la latina. Correcto, sí, ay, 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 ya, ya te entiendo. Claro, pero, no, no por eso, o sea, no deja de llevar el, el, el término, la esencia de latino en la sangre, ¿me entiendes? Y de pronto, eh, un, el nombre nuestro, el nombre nuestro, de latino, eh, pues, está en juego, es nuestra reputación. Espérame, que le estoy cachando aquí, mi hijo anda con unas salchichas que, se ven con madre, bro. ¿Estos son los que tienen ahí en el tiangue de Monimbó? Eh, más o menos, bro. Hombre, ahorita que decís tiangue, bro, ¿cómo me hace falta el tiangue de Monimbó? Monimbó es una ciudad, perdón, es un barrio, en, en mi ciudad natal, que se llama Masaya, donde ahí encontrás tortillitas hechas a mano, queso de crema, ahí encontrás chilate, encontrás atol, encontrás gelotito tierno, encontrás cacao, guirila, tiste, pinolillo, pozo lazo, como dice Miguel Ángel, encontrás nacatamales, encontrás tamal pique, este, churltamal, ¿qué otra cosa? Cabece chancho, me está haciendo agua a la boca, mano. Sí, ahorita que estaba mencionando, una vez yo pedí, buñuelos, dice, tenemos buñuelos, me dijeron en un bar, y yo, pido mis buñuelos, y voy a comer buñuelos, tú sabes, buñuelos, no sé, me estás hablando de aquí, aquí pediste buñuelos, buñuelos de, no, allá en Nicaragua, allá en Nicaragua, en Nicaragua, un buñuelo de, buñuelos con, con, con la máscara de, de yuca, y miel, y cosas así, o sea, son ricos y con canela, y aquí cuando pides un buñuelo, pues, todo el pescado, joder, no, aquí es otra cosa, es contrante, no, o sea, tenés que, dicen aquí, tenés que espabilarte para, para la hora de pedir algo de comer, te voy a contar que, la, la semana pasada, anduve en una panadería, que alguien me la recomendó, y me dice, mira anda esa panadería, que, venden un pan sabroso, y que no sé qué, me voy a la panadería de un colombiano, riquísimo el pan, aunque es diferente, pero mira, riquísimo, 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 y veo, una muchacha española, que le dice al, al señor, véndame esas pelotas ahí, que tiene, que se ven todas raras, y quedo viendo yo, cuáles son esas pelotas, esas bolas, y a él señora, le dice, son a tres por un euro, y le pregunto yo, y que son, buñuelos, le digo, son bonetes, no, me dice, son buñuelos, ah bueno, entonces le digo, deme a mí también, le digo yo, véndame, ya me dio seis, me dio una panita ahí, un tazoncito, y los comienzo a probar, pero vos tenés el concepto, de buñuelos nicaragüenses, en la cabeza, ¿me entendés? y lo probás, o sea, riquísimo y todo, porque para qué, estaba bien riquísimo, pero nada que ver, es otra cosa, me gusta, esa diversidad, de que aquí, puedes venir a conocer, otro tipo de culturas, con otra gente, y estando en el mismo país, a ver, para los que no están, muy bien ubicados, o no manejan mucha información, España es un país, muy cosmopolita, donde aquí hay, escultura peruana, hondureña, salvadoreña, nicaragüense, este, y de los países europeos, y aquí hay mucha, influencia italiana, alemana, francesa, o sea, aquí es una mezcolanza, de todo, y te vas a un bar colombiano, te vas a un bar peruano, te vas a disfrutar, diferentes platillos, diferentes sabores, y decimos, que riquísimo, aquí te das gusto, comiendo de todo, y vamos a pasar hablando, solo de comida, muchachos, ya me tienen con hambre, y el único que te da comiendo, son vos, y hermano, y bueno, vos tenés ahí también, tu cafecito, a ver, les quiero decirles, a todos nuestros amigos, que nos están viendo, es que nos pueden escribir, ahí en el chat, en vivo, o bien, nos pueden dejar, los comentarios, ahí abajo, nosotros vamos a leer, sus preguntas, y vamos a contestárselas, posteriormente, porque, de pronto, no podemos contestar, la salud inmediata, estamos en todo, yo por lo menos, estoy viendo aquí, estoy viendo el chat, estoy viendo la llamada, estoy viendo el audio, estoy viendo el video, estoy en todo hermano, estoy produciendo, estoy dirigiendo, estoy escribiendo, estoy hablando, y entonces, se me resulta, poco complicado, pero igual, yo les voy a dejar, ahí en los comentarios, las redes sociales, tanto de Miguel Ángel, la de Luis, y bueno, el mío, ya saben que es IberoTips, y pueden escribirnos, y nos hacen las consultas, y las preguntas, ahora, si tenés alguna historia, si tenés algún comentario, si tenés alguna cosa curiosa, que te haya pasado, al venir aquí a España, nos podés contactar, a cualquiera de nosotros, y contanos tu experiencia, contanos como te fue, si nos querés contar, verdad, contanos que te pasó, algo curioso, algo risible, algo gracioso, que te haya pasado, a lo mejor, me decías Luis, que para la próxima semana, vamos a tener a un chico, un amigo tuyo, que va a tener a alguien aquí, sí, 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 que ya tiene, como 11 años, 12 años, estar aquí, y ya ha tenido, pues ya, ya tiene toda una vida aquí, claro, claro, la idea es eso, poder conocer también, a otros compatriotas, o incluso, personas de otros países, de Latinoamérica, que quieran compartir con nosotros, sus anécdotas, su experiencia, todas las realidades, que se viven aquí, en España, y, y este cambio de vida, que tenemos, una vez que adoptamos, el vivir en otro país, a ver, yo les quiero decir algo, muchachos, si vos ya te encarrilaste, y ya, tenés por ejemplo, todo el tema, de tu situación migratoria, tus papeles, tu solicitud de asilo, ya tenés tu NIE, ya, estás más o menos encaminado, por una vía, a como te lo pide, la ley española, hombre, pues, de pronto el señor, te va abriendo puertas, y hay cositas, a las que de pronto, puedes obtener beneficios, por otro lado, un amigo mío, que está preguntando, me dice, bueno César, y ahora que estás ahí en España, yo les voy a ser sinceros, a todos ustedes, yo no he ido, yo no sé ustedes, han podido ustedes ir, a algún partido de estos de fútbol, de los del Barça, o del Real Madrid, o de estos equipos, que aquí tanto suenan, la verdad no, bueno primero, yo no soy muy fanático de fútbol, ni yo, pero no sé Miguel Ángel, y segundo, que la verdad que, por tiempo a veces, y también por factor dinero, y ahora entiendo, que está un poco más caro, más costoso, los boletos, la taquilla, o independencia también del equipo, que vayas al tipo de partido, que vayas a ir, pero la verdad no, ahora, imposible no es, inalcanzable no es, claro, claro, una persona aquí, con su ingreso económico, y que se lo proponga, puede comprar, que se yo, pero es que hay algo Luis, yo no sé, verdad, yo no sé Miguel Ángel, y vos también Luis, pero vos sabes que nuestro país, es más beisbolero, que otra cosa, ahora, la cultura ha ido cambiando un poco, con la chavalada, que le gusta un poco más el fútbol, pero en Nicaragua, nuestro deporte, ha sido siempre más el beisbol, aquí en Sevilla, hay dos estadios, este es el del Betis, y está el de Sevilla, o sea, hay un estadio, está pintado de rojo, y el otro, está pintado de verde, aquí hay una fanaticada, que yo no sabía, el nivel de efervescencia, y el nivel de adrenalina, cuando la gente, está volcada, a las calles, y están apoyando a sus equipos, mano, es que hasta la policía dice, no salgan, porque es peligroso, peligroso, en el sentido de que, la histeria colectiva, es bien desbordada, y, wow, ha habido, hace poco, por ejemplo, vinieron, unos de Escocia, a, a jugar, con un equipo alemán, aquí en Sevilla, y recuerdo, que hubieron disturbios, ahí, en unos bares, y con las sillas, y quebraron unos escaparates, o sea, la cosa se pone, bien, bien, bien tensa, pero, yo hasta que estoy aquí, me doy cuenta del nivel, como te dijera, es que no te lo puedo ni explicar, el nivel de fanatismo, que hay aquí por el deporte, por el fútbol, cosa que vos sabes, que en Nicaragua eso no, y, y me han preguntado, a cuántos partidos has ido, que no sé qué, a ninguno hermano, les digo, yo, yo no sé vos Miguel, si has ido alguno, yo te voy a contar, yo he tenido una experiencia, de estar aquí, en la puerta, acá, y, y yo te voy a decir algo, y yo me quedé así, no he entrado a un partido, porque nunca he entrado, te lo digo, porque no me llama la atención, bueno, bueno, es que así somos los nicas, el fútbol, no, no llama la atención, realmente, que no dejas de darte un poquito, de, 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 de adrenalina, porque miras aquello, y vos querés decir, ¿qué está pasando? Ajá, ¿qué pasa? Lo hacemos, entonces, pero a ver, ¿qué es lo que pasa con el fútbol? Acá, específicamente, ya el fútbol, lo llevan en la sangre, ya de que, no sé, bienito en el fútbol, aquí, es el plato número uno, en deporte, el fútbol, sí, el fútbol, mejor quédate callado, si tú, ¿cómo va a ir un gol? Imagínate que tú, te pongas a discutir, un gol, en un bar, cuando todos, prácticamente, anhelan la situación, y puse, ahí, con la calzacha, mi hermano, entonces, yo creo que, es una cultura, el deporte, y el fútbol, acá, en mi hermana, y esto, pues, le doy mérito a los españoles, porque, sí, sí, y cuando, las barras, apoyan a su equipo, apoyan. ah, no, mano, eso es, de por eso te digo, es que yo nunca había visto, ese nivel de desborde, es que es increíble, como, como te cierran las calles, te cierran entradas, salidas, aquí, hay lugares, donde tienen que ir las rutas, tienen que dar la vuelta, porque es que es un mar de gente, incluso, en uno de estos partidos, del Betis, me tocó venirme en la ruta, porque venía el trabajo, y venía la ruta, pero hasta el queque de gente, de fanáticos del Betis, y venían, vangán, 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 dándole a la ruta, y que no sé qué, y el Betis aquí, cantando, y yo decía, que horas me dan, con unas banderías, y unas cosas que traían, y ese. ¿Qué fue lo que ganó el Betis, la temporada? Son campeonas, ¿no? Ni idea, hermano, ni idea, no sé nada, no tengo idea, hermano, es que volvemos a lo mismo, un comunica, la liga española, no, es que me hablas en chino, hermano, vos sabes que yo comunica, yo el fútbol no, y nos van a criticar ahorita, los que nos están viendo, en Argentina, en Costa Rica, nosotros somos el único país centroamericano, que no, nuestro deporte no es el fútbol, es el béisbol, porque en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, es el fútbol, en Costa Rica, es el fútbol, en Panamá, sí, es el béisbol, somos fanáticos del béisbol, y pocas veces asistimos a un estadio, no, pero yo sí he ido a algunos juegos de béisbol ahí en Nicaragua, y somos buenos en béisbol, Nicaragua ha salido representando en mundiales de béisbol, ha tenido buenos equipos, pero en fútbol, nosotros nunca hemos hecho nada, que yo sepa, pues, entonces no hay como una cultura así de fútbol allá en nuestro país, a mí me preguntabas a mí, de la liga, de esto, y me hablas en chino, hermano, yo de fútbol no, nada que ver, no, yo igual, es más, quiero decirle también otra cosa, que yo no veo televisión, desde hace tres años, que si tengo que estar aquí, no consumo televisión, bueno, pues estamos iguales, hermano, y no porque no pueda, sino que, como que ya le he perdido un poco el gusto a la televisión, me parece que ya no, y como claro, ahora tenemos toda esta onda de las plataformas, sí, de las plataformas, pero es que te voy a decir algo, una cosa también, este, Luis, y Miguel Ángel, yo no sé si a ustedes les pasó este fenómeno, a mí me pasó, y le ha pasado a otros amigos, que me lo han contado, mucha gente que viene aquí de Nicaragua, o viene de otro país, y viene aquí, y viene a ver películas, y viene a ver series, y creen que las van a escuchar, con el mismo doblaje latinoamericano, que las escuchas allá, y nada que ver hermano, con decirte pues, la primera vez que vine aquí, encendieron el televisor en la casa, y dijeron, están anunciando una película, y bueno, y que no sé qué, y que no sé cuánto, vamos a todos gastes, y cuál es esa película, les digo yo, ahí la están anunciando, a todos gastes, pero cuál es, les digo, rápido y furioso hermano, ¿por qué no se llama rápido y furioso aquí? no sé, aquí en España, todo le cambian el nombre, tengo una sobrinita, que tiene siete años, y entonces me dice, tío, usted ha visto, suéltalo, suéltalo, sí, suéltalo, ella no puede hablar bien, entonces me dice, suéltano, cuál suéltano, esa, la que santan ahí, suéltano, hombre, esta chavala me va a hacer, ir a buscar a internet, qué cosa es el tal suéltano, la canción de Frozen, ahí en Latinoamérica, se llama Libre Soy, Libre Soy, Libre Soy, aquí se llama, suéltalo, suéltalo, qué rayos voy a saber yo, qué cosa es suéltalo, y así, y si nos ponemos a ver cosas, con los Simpsons, o diferentes películas, y caricaturas, series, las voces son diferentes, y se siente raro, Conce, no estoy criticando, al doblaje, tiene sus bemoles, de pronto, es muy, es muy hecho a la jerga, de España, pero de pronto, yo como latino, me siento como excluido, porque hay jergas, que ellos pronuncian, que yo no las entiendo, pero bueno, ya una nota, que consume muy aquí en España, pero te sentís raro, y bueno, el que se adapta, y le gusta, pues bien, a mí me ha costado un poco, hermano, porque yo, por ejemplo, yo veo, mentiroso, mentiroso, o rápido y furioso, y yo espero oír las voces mexicanas, que yo tengo guardadas en mi cerebro, que ya las reconozco, y digo yo, estas otras voces, yo estoy pero perdido, hermano, no le siento gusto, no le da la película, me han invitado a ir al cine, vamos al cine, y va a estar en español latino, no, está doblando en español a España, ahí la voy a descargar, después cuando usted dobla, pero entonces, esa experiencia mía, yo no sé ustedes, porque, como, 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 ¿qué tal recibieron ese impacto, de escuchar las películas, en otra, en otro acento? Bueno, en mi caso, César, sí, sí, tenerlo, cuando, escuché, ¿qué? Hermano, te quedaste congelado, este, te quedaste congelado, Luis, Luis, ¿cómo es, este, Miguel Ángel, te quedaste congelado? Hay problemas con la señal de internet, parece, dale, Luis, tal vez te ubicas mejor, este, no, nada, pues igual, igual, es extraño, escuchar, por ejemplo, a Leonardo DiCaprio, o ver a, a estos actores de, de cine, de cine de acción, por ejemplo, como Bruce Willis, o, este, con, con, con el acento, con la Z, que hablábamos la semana pasada, o sea, es raro, lo que digan hostia, o, joder, o, o ir al Goku, con su onda vital, en vez de, Kame Kame Ha, Goku, Goku, aquí es Goku, hasta, hasta eso, aquí vine a ver, que es Goku, Vegeta, como vegetal, no es Vegeta, es Vegeta, eh, que más, el anime, allá decimos anime, a los, muñequitos, japoneses estos, ¿qué me vas a decir Miguel? no, de esto, del, del, del lenguaje, del, del, del doblaje de la película, que, que bueno, no deja de, de, de distorsionarte un poco, decimos, bueno, lo digo yo, la cabeza, porque, es un costumbre que trae ya, pero, igual, ya sabemos, no, o, en la técnica, los españoles son muy, 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 y, bueno, tienen unos estudios maravillosos, tienen estudios maravillosos, para hacer su trabajo de doblaje, y todo, es un mercado bastante amplio, en esto de, de los filmes. Claro, lo que pasa es que es un mercado, yo considero que, este es un mercado un poco cerrado, y no me quiero extender en el tema, pero si voy a hacer un comentario, España es muy cerrado, con cuanto al doblaje de sus películas, porque ellos, o sea, España dobla solo para España, con su jerga española, y sus dichos españoles, y muy su, muy su nota, pero, vos sabes que en Latinoamérica, doblan en Chile, doblan en Venezuela, doblan en México, doblan en Estados Unidos, Los Ángeles y Nueva York, doblan también en, en Colombia, y doblan también en Puerto Rico, entonces, en muchos países, que se hace doblaje en Argentina, pero todos los países, manejan algo, que es el español neutro, para qué, para que si lo doblan en Argentina, se entiende en México, si lo doblan en México, se entiende en Chile, si lo doblan en Chile, que se entiende en Cuba, que se entiende en todos los países, y manejan un mismo español neutro, entonces, el español, de hecho, hacen un buen doblaje, pero si le quitaran todas esas jergas, el hostia, la pasta, el yonki, el jolines, se le quitaran todas esas cosas, todas esas jergas españolas, hicieron un español neutro, yo creo que podría competir, con el doblaje latinoamericano allá, incluso podrían hasta exportarlo, y tal vez, la gente lo consume, pero con todas las jergas españolas, ahí en Latinoamérica, no tiene pegada, y la gente no le gusta, porque, es que no se identifica, con muchos dichos, que son muy de España, entonces, la gente no los entiende, sí, 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 incluso, una serie famosa, que se produjo aquí en España, o sea, en español, que yo creo, no sé si la vieron, o por lo menos la escucharon, que se llama Élite, yo medio la empecé a ver, pero no, o sea, la plataforma Netflix, te daba la opción de verlo, en español, o sea, en el castellano, aquí de España, y en el español latino, que era doblado, en el español latino, o sea, del español castellano, la redoblaron al español latino, exacto, o sea, es raro, porque esta serie es grabada aquí, o sea, con actores españoles, y por qué la tendríamos que ver, con doblado, significa que ya, de igual manera, no hay una, o sea, no hay una cultura, en Latinoamérica, de escuchar el contenido, español, o sea, es que no hay cultura, precisamente, por las ergas, Luis, o sea, precisamente, por las ergas, te pongo un ejemplo, por ejemplo, ves una película, doblada en México, a menos que la película, sea mexicana, con actores mexicanos, pero si es una película americana, doblada en México, en el doblaje, no le están metiendo, no le están metiendo el chido, güey, que no se quede, chale, entrele, pásele esas cosas, no, todo eso se le quita, el argentino, no está, no está diciendo, che, boludo, que los pibes, que no se que, no, 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 no pasa eso, entonces, todas esas ergas locales, de cada país, ellos se las quitan, y entonces, el español queda limpiecito, queda neutro, aquí no, aquí doblan, con todo y las ergas, y entonces, si me lo mandas para allá, a Latinoamérica, allá no le entienden, si, se vuelve muy incomprensivo, y muy bien, no es que el doblaje sea malo, no es que el doblaje sea malo, tiene demasiadas ergas españolas, y allá cuesta entenderle, si le preguntas a 10 personas, cuántas quieren escuchar, el doblaje de español España, nueve, te dicen que no, si, así es, la verdad que si, con el tema del transporte, muchachos, como les va a ustedes, con el transporte allá, en, en, en Zaragoza, por ejemplo, Luis, como el transporte, fluido, es bueno, es barato, tranvía, tren, patín, en qué te vas, hermano, cómo viajas, en busito, busito, en busito, me acordé de la mini ruta 4, ahorita, últimamente estoy caminando, estoy, usando más los pies, o sea, también como es una ciudad pequeña, ya me conozco todo, entonces, la verdad que si, aprovecho para, para caminar, o sea, la cultura de la caminata, hay que fomentarla más, ya cuando uno llega a estos años, Miguel, ya cuando uno llega a estos años, ya no hay que abusar de lo que uno ha gustado, exacto, ya la maquinaria, ya la maquinaria va un poquito, esa rosita, hay que aceitarla más, y tenemos que, ejercitarnos, pero normalmente, el auto, el autobús, que le dicen aquí, el autobús, y el tranvía, son digamos, como el transporte más fluido, más dinámico, y este, y eficiente, eficiente, porque aquí creo que hasta la una de la madrugada, ya se cierra el transporte, y a las cinco y treinta, ya, o cinco de la madrugada, ya de nuevo está, eh, activo, entonces, sí, sí, ha subido un poquito, el, el costo del, del pasaje, pero, pero aquí también uno tiene la oportunidad, me imagino que también, ustedes también, de comprarse la, el bonomés, que le llaman, si, aquí le llaman bonobús, es como el bonomés, o el bonobús, o el bonomés, que uno se paga al mes, su, su cuota, incluso hay uno que es hasta de tres meses, entonces, sí, 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 hay, hay diferentes opciones, la verdad, diferentes opciones, y es muy eficiente, o sea, la, la llegada, la salida, la hora, o sea, aquí realmente es una de las cosas que también a uno le, a mí me ha ayudado mucho, por el tema de la organización, por ejemplo, yo entro a las siete de la mañana a mi trabajo, entonces yo sé, que a las seis y treinta y ocho minutos tengo que estar en la parada, porque a esa hora es que pase el autobús, que me deja cinco minutos antes de mi trabajo. Y lo bueno es que puedes chequear ahí en la, en la aplicación del teléfono, chequeas ahí la hora de llegada y todo. La hora de llegada, sí, sin problema, es una gran ventaja que tenemos aquí con, con el transporte. Sí, de hecho sí, o sea, y te hace ser puntual, a ver, no tapemos el sol con un dedo, así, en Nicaragua y en nuestros países, tenemos una bendita impuntualidad, que nos dicen a las ocho y llegamos a las nueve, porque sí pasa. Aquí te disciplinas sí o sí, porque te pasa, o sea, así como dice Luis, te toca agarrar el bus a las siete y cinco, y el bus pasa a las siete y cinco, tal vez a las siete y seis, tal vez se retrasa un minutito, bueno, segundos más, segundos menos, pero es exacto, y pues ya te cuadras, agarrar a las siete y cinco, se tarda tantos minutos en llegar a mi lugar de trabajo, ya sé que llego a tiempo, y es seguro, tanto el bus como el metro, o el tranvía. Y compras el bonobús, y lo recargas y todo, no sé cómo está el tema, el tema en Cataluña, me imagino que es igual, Miguel Ángel. El tema de transporte y horario, César, pues eso es indiscutible, ya tú lo has dicho todo, es bastante exacto, y esto te ayuda a planificar tu destino. Sí. ¿Entiendes? Tu destino, y como tú dices, si el bus pasa a las seis, la seis pasas, y así tú te retrasas, por X razones, son otros asuntos, levántate un poco más temprano, porque hay que cambiar un poco también esto, de que me levanto un poquito tarde, llevo tarde, no, y además aquí, sí o sí, y la cuestión de bonos, de transporte, pues yo pienso que es bastante barato, te compras una tarjeta, aquí es la tarjeta del autocar, que le llaman, y... ¿Cómo le dicen allá? Autocar. 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 Y está la... ¿Cómo le puedo llamar? El logo, no sé, es el Renfe, pero en el tren, y el IFE, que es el autobús nacional, hay otro autobús. El Renfe, el Renfe es el tren. El tren. Sí, sí. Tren igual, bien exacto, funciona para Valencia, funciona para, todo lo que, 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 que concierne, cierta parte de, 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 de esta zona, no sé si la parte alta de España, norte, el este de España. Parte noreste, creo que. No sé si no sé. Parte del este. Y pues, a ver, tú, tú viajas, tú viajas, por decir así, 100 kilómetros por un euro. Te lo voy a poner así. Qué barato. Y puedes, hombre, yo, yo para mí es bastante accesible, ¿me entiendes? Y con esta tarjeta, pues, te ríde bastante. No, yo no me quejo del transporte, el Paz bien sentadito, bien, la cortesía, excelente, y bueno, nunca he tenido problema, tienes que usar las medidas que tienes que usar, y si tú haces caso, yo no tengo por qué el conductor me diga, mira, bájate del bus, porque me llevan la mascareta, si hay un estreno que dice, usa la mascarilla, y punto, ya, y todo tiene que ser así. Incluso se respetan los aforos, que es muy importante. O sea, si el autobús ya tiene su máxima, la capacidad máxima de... De personas sentadas. ...tona, ya no, es decir, se pasan las paradas, y ya no se va a detener para que entre nadie más. Cosa que sabemos que no ocurre. Lastimosamente. Ahora, en nuestro país. Otra cosa, otra cosa muy importante, César, que va muy actualizado, estos son los asuntos de las paradas de autobús, y que si vos estás esperando autobús, tú estás viendo en las pantallas de cada parada, dónde viene el autobús, cuánto le falta para que llegue, dónde tú estás. Y esto a mí me gusta bastante. Es un sistema bastante avanzado, y aquella organización que tú te haces es de primera. En esto, perdiendo el charro, ¿me entiendes? En el medio de transporte. Hay una aplicación, que se la voy a mostrar aquí, no sé si es la misma que usan ustedes allá, pero es la que yo uso aquí, que es esta que se llama Tuzan. A ver si la logra agarrar la cámara ahí. Más o menos, entonces aquí se logran ver todas las paradas, todas las paradas donde yo soy más o menos, uso recurrente en los autobuses, y cada parada yo puedo ver cuánto tiempo le queda, para que el autobús llegue a esa parada. Los buses, como ustedes dijeron, es muy cómodo, tienen plataforma para que personas que digamos que tienen movilidad reducida, en silla de ruedas, por ejemplo, puedan subir tranquilamente en una plataforma automática que baja sola, o sea, de última generación, sube la persona, hay asientos ya preferenciales en el autobús, en algunos buses son rojos, en otros son celestes, que ya son asientos para personas digamos ya muy avanzada de edad, que no pueden caminar bien, y que necesitan darle la prioridad en el asiento. Cosa que me gustó, aquí los autobuses, todos los autobuses tienen wifi, o sea, puedes ir conectado a internet, todos los autobuses tienen cargadores USB, puedes ir cargando tu teléfono, si se te descargó la batería, y necesitabas hablar a la casa, o en una emergencia, puedes venir cargando el teléfono, no sé si así son los días, ya me imagino que sí, que son buses muy modernos, bien elegantes, aquí no hay esa cultura, de que le vas a decir al chofer, déjame en la parada que viene ahí, te vas a dejar en la parada, el palo de aguacate que está ahí, aquí eso no existe, aquí el autobús te deja en la parada que es, y si no te bajaste, bueno problema tuyo, te bajas en la próxima, pero te detienen en las paradas, y no montan personas donde no es parada, o sea, solo se montan en las paradas, como dice Luis, si el bus ya va lleno, le ponen el rótulo en la pizarra del autobús, solo bajada, por favor disculpen, y ya no montan a nadie, y la verdad que sí, muy puntuales, muy modernos los buses, alguien me decía, esto que no conocen los buses de Madrid, bueno no los conozco, pero para mí los que hay aquí en Sevilla, son muy buenos, este, y la verdad que el transporte ahora, el metro, el metro es una maravilla, el metro aquí, igual, bien puntual, un metro bien limpiecito, que eso me encanta del metro de aquí, nítido, y en las estaciones, todo cubierto con vidrio, para que no haya aquello, de que se cayó alguien por accidente, o sea, todo aquello con una seguridad bien nice, igual compras tu tarjetita para el metro, la recargas ahí mismo, en la estación si querés, o la puedes recargar en unos lugares, que le llaman estancos, que son unos, donde vienen tabacos, donde vienen cigarros, entonces le recargas, de 10 euros para arriba, ya le puedes recargar, hasta que gozan esto, entonces, la palabra estanco, es una palabra muy, muy, si es que estanco, significa otra cosa, muy preyorativa, para los que no saben, en Nicaragua, un estanco, es una cantina, así, te vas a ir a comprar un botellón, así de guaro, y te dicen, ahí te lo venden, en el estanco de la esquina, es un lugar de inspiración, César, nobles manos, donde la bohemia, como la canción, de Antonio Aguilar, la inspiración, la poesía, el arte, la poesía, el arte, la filosofía, se van a discutir, grandes paradigmas, ahí, a los estancos, entonces, no, en el tema del transporte, o sea, yo les digo, España, mis respetos, ahora, hay algo que yo no sabía, y me vine a dar cuenta, aquí en España, recién vine, los tranvías, y los trenes, son fabricados, aquí en España, en una empresa, que se llama CAF, que está, creo que en Galicia, si mal no recuerdo, creo que está en Galicia, y por ahí, en uno de estos lugares, hombre, y son unos trenes, con una calidad, brutal, no tiene nada que pedirle, ni a un tren gringo, alemán, no, son trenes, elegantísimos, bien diseñaditos, y es mano de obra, española, y la verdad que, si vos, wow, o sea, dime, Fíjate que me cuesta entenderte, Miguel Ángel, no sé si la posición del teléfono, no sé, tal vez te mueves del lugar, no creo, no creo, porque ya me he movido, ya le he dado vuelta a toda la casa, será una barrita de señal, no sé cómo tendrás la barrita de señal ahí, porque fíjate que, yo a Luis lo escucho muy bien, tal vez que vamos a tener cerca del router, ¿captaste vos algo de lo que dijo Miguel Ángel Luis? no, solo de la fabricación de los euros, no sé qué, pero ahí me quedé, igual yo, bueno, bueno, voy a moverme por ahí, ahí, ajá, ahí está bien, ¿qué me estabas diciendo? no, de que, obviamente pues, César, de que esto de los trenes, pues, es bastante, eh, modernizado, ¿me entiendes? hay mucha tecnología, hay mucha tecnología, y esto, no hay que ocultarlo, no, pues sí, la verdad que venís a gozar, o sea, en ese sentido, venís a gozar de un transporte de calidad, te moves con tranquilidad, ahí no van tamales en el bus, o sea, no, tamales no, ahí no van ladrones en el bus, no van ladrones en el metro, no ven de enchilada dentro del bus, ajá, y entonces, ¿qué vas a querer? llego enchilada, tengo chía, tamarindo, llego abuelada, ajá, decime. Hay una, hay una aplicación aquí, bueno, yo no sé si está en toda España, la verdad, pero aquí en Zaragoza se ha popularizado bastante, que se llama Bla Bla Car. Ah, aquí hay, Bla Bla Car, sí. Ya saben, ¿no?, que es esto de que, por ejemplo, si Miguel mañana va para Madrid, o para Barcelona, y tiene el coche capacidad para seis, y cinco personas, pues simplemente hacemos un trato entre individuales y perfectamente me lleva, o sea, hay confianza en eso. Sí, sí. Porque también, o sea, esto digamos, esto se puede hacer en un país que te permite lo que hablamos anteriormente, seguridad. Pero esto, Luis, esto ya es un acuerdo, esto es un acuerdo ya entre, entre conductor y persona que viaja sobre el mismo destino. Exacto, exacto, nos ponemos de acuerdo, y, y llegamos a un acuerdo. Nunca lo he usado, o sea, yo nunca lo he usado, pero muchos conocidos. Yo, yo la he visto así, como, como Luis, y la verdad es que sí. Y pues sí, o sea, la verdad que al venir aquí a España, tenés esos beneficios de, bueno, haciendo una pequeña recapitulación, ya hablamos de fruta, ya hablamos de seguridad, hemos hablado de la comida, y ahora del transporte, y la verdad, gozás de un transporte de calidad. Brother, es la primera vez que de verdad te digo, siento que no viajas como animal, en los buses. O sea, que sí, aquí sí se viaja como la gente, o sea, la verdad hay que decirla, aquí viajas como la gente, No, y lo que pasa es que César, vos viajabas, y también Miguel, ustedes viajaban de Masaya a Managua, todos los días. Sí, no, y me tocaba peor, porque era agarrar el bus, de Masaya a Managua, y después la ruta dentro de Managua. No, hombre. Yo me imagino, yo me imagino César, en una camioneta, por una autovía, aquí en España, como nosotros viajábamos, de Masaya a Managua, nos llevan directo a la comisaría. Porque vamos ahí atiborrados atrás, hermano. O si no, viajábamos en aquellos famosos intermortales, que, o sea, recordá que aquí los intermortales no existen. A ver, ¿quién quiere explicar qué son los intermortales? A ver, los intermortales son unos pequeños microbuses, que pueden ser Coster, o de eso, de Toyota, son microbuses de 24 personas, que viajan de una ciudad a otra, y les dicen los intermortales. Correcto, son unos buses pequeños, interdepartamentales, que viajan de la capital a otro lugar, pero viajan a tan alta velocidad, que la mayoría de las veces sufren accidentes, porque tal vez deberían ir a 100 kilómetros por hora, y van a 150, 180, ciento y, ciento y pico. Y entonces, casi siempre se vienen dando vueltas, y hay accidentes, y entonces la gente, en su creatividad maravillosa, que tienen, los bautizaron los intermortales, y sí, pues, o sea, sí, realmente bien puesto el nombre, pues, vos sabés que el nick es bien creativo, entonces, aquí intermortales existen, aquí se respetan los límites de velocidad, aquí se respetan las señales de tráfico, aquí a la policía se le respeta, aquí se le tiene un respeto, respeto de verdad, pues, a la policía, y la verdad que la policía, cumple su función de servir y proteger a la ciudadanía, porque sí, o sea. Y no siente miedo uno, de dirigirse a un oficial de policía. Exactamente, te voy a contar una anécdota rápida, fíjate que un día andaba con un amigo, en un vehículo, y mi amigo estaba recién venido aquí, había hecho su canje, había canjeado su licencia, pero no manejaba aquí en España, o sea, las rutas no las conocía, y recuerdo que en una rotonda un policía, él, él llamó al policía, y le dijo, fíjese oficial, le dice, mire, fíjese que ando perdido, y él no había comprado teléfono todavía, yo no recuerdo si andaba o no mi teléfono, el asunto es que no nos podíamos ubicar, y entonces, ¿sabes qué hizo el policía? Se montó con nosotros, y le dijo, váyase por aquí, váyase por allá, váyase aquí, mira, y lo dirigió, hasta llegar a su destino, y ya después, creo que buscó, de alguna manera, cómo regresarse el policía, pero te hablo, de, de, ¿cómo te dijera? De la actitud de servir. Los profesionales que hacen. Correcto, la actitud de servir a la sociedad, se montó con nosotros, y lo orientó donde tenía que ir, y ya. Guau, dije yo, esto, en mi país esto no se ve, o sea, discúlpame, eso no lo vamos a ver nunca. Sí, sí, sí que se ve, sí que se ve, en Nicaragua se ve, y un policía se monta en un carro, y te lleva directo al chipote. sí, eso sí. No, pues, no, o sea, al que tú, al que, al que estén haciendo la cosa correcta, te lleva. Pero que te colabore para algo, es bien difícil, o sea, muy difícil, eso sí. Otra cosa también, con las líneas de emergencia, porque, si hay un, una trifulca, o un problema, o sea, es increíble también, la eficacia y la velocidad, con que, inmediatamente responden. Creo que en menos de 5 o 10 minutos, la patrulla está ahí, de decir, no hay respuesta rápida, cosa que también, no ocurre, en otros, en otros países, ¿verdad? En donde te dicen, si me da por el combustible, echéle y llego, si no, no. Si tienes para la gaseosa mejor. Sí, de verdad que, fíjate que te voy a decir, a veces la gente nos critica, y nos dice que somos matamama, pero, pero las cosas hay que decirla, brother, si es cierto, te dicen, mirá, brothercito, nos tenemos para la gasolina, y si tenés ahí, le echamos, y como dice Luis, si tenés para la gaseosa, pues, para que nos quede, porque la gasolina le queda al vehículo, pero para nosotros ahí, para la gaseosa, caete, hay un quinientón, un pargo rojo, es terrible, es terrible, pero bueno, ay, Dios mío, cosa que, cosa que aquí venís a decir, hombre, realmente, estamos con la aljaba, y el taparrabos, allá todavía, nos falta mucho, nos falta mucho, que carajo, totalmente, agüite, 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 pues sí, muchachos, entonces, este, como está el tema de, con todo esto de la situación que ahorita, de la crisis de Rusia y Ucrania, han habido, pues, desbarajustes en el tema del abastecimiento, entonces, qué tal están los supermercados, están surtidos, están ralones, están barridos, ahí, o sea, se encuentra de todo, por lo menos yo voy aquí a un supermercado Lidl, y ayer casualmente anduve comprando unas cosas, hombre, yo vi que estaban barridos de algunas cositas, de ahí, no sé si es que estaban desabastecidos en ese momento, o estará pasando algo, pues, pero, hubieron cosas que busqué y no había, no había, le pregunté a la muchacha, y, ay, no, no hay, no hay ahorita, y digo, oye, qué estará pasando, no sé allá donde ustedes, si el abastecimiento está normal, si está tranquilo, si logran encontrar de todo, precios, lo que hay es como, cómo decir, hay un poco más de razón, no sé si la palabra sea la más adecuada, lo que pasa es que esa palabra para nosotros, esa palabra es fea, racio, racio, ¿cómo es? racionamiento, racionamiento, esa palabra es fea para nosotros, pero aquí no tanto, sino que, por ejemplo, aquí ha escaseado, los cubitos de hielo están escaseando. Ah, correcto, fíjate que aquí no hay hielo, ¿cierto? Eso sí, eso sí es cierto, es cierto, incluso, acá por donde estoy, hoy por la mañana, aquí se coge un saquito, que le llaman acá, de hielo, y no hay, no hay, mejor con estas descargas de calor, y pues, necesitas ponerle ahí, y nos liga un poquito de hielito, de hielo, no hay, sí. Y lo otro que como España, es un país con una economía de servicio, muy, muy alta, o sea, aquí, el tema de la hostelería, de los bares, es sumamente fuerte, entonces, imagínense todo lo que consume un restaurante, un bar, y con esta ola de calor, pues obviamente, en ese aspecto particular, pero en otros productos, de consumo básico, César, pues yo realmente, como vivo solo, digamos, consumo, consumo lo básico, compro muy poco, pero si, si se trata de una familia, de más de cinco personas, probablemente, sí, a lo mejor ya, no hay abastecimiento en algunas cosas. Ok, promedio, una persona que vive sola, digamos en este caso vos Luis, y vos creo que vivís con tu hermana, ¿verdad Miguel Ángel? Viven dos ahí en la casa. Bueno, mi hermana está, está acá mismo en la provincia, pero vivimos, Ah, viven aparte. Separados. Ok, entonces vos que vivís solo Luis, promedio, ¿cuánto te sale, por ejemplo, un mes de luz? ¿Cuánto te sale un mes de agua? Y después les doyó mis cifras, que yo vivo con la familia. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo en mi, en mi mensualidad, como yo pago aquí, esta pequeña habitación donde estoy ahora, y esto es un apartamento, o piso, que le dicen aquí, compartido, o sea, tengo cuatro compañeros más aquí. Entonces, digamos, el consumo es compartido. Yo creo que mi rango anda, no se mueve ahora, de 25 euros al mes. 22, 25 euros. Que ya va incluido, obviamente, en mi tarifa, en mi pago mensual. No sé en el caso de Mickey. No, en mi caso, César Luis, yo tengo un piso completo, o sea, un piso, una casa, por decir así. Por Dios, hermano, también está un día. Sí, 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 pero, espera, espera, que tampoco las cosas son bonitas. Pero, obviamente, con esto de la crisis, con esto de que se te altera la luz, se te altera el agua, entonces, nos hemos hallado obligados a apoyar. Ahora mismo estoy viviendo, comparten, mi casa, la comparten unos hondureños, y los comparten unos argentinos. Y, entonces, esto ya es cuestión de negociación. Sí, entonces, con un par de boludos. Y, este, y estos chicos, pues, obviamente, ellos pagan lo que tienen que consumir, ya sea de luz, ya sea de agua, y, y, obviamente, pues, a mí me toca pagar lo que me corresponde como, como arrendatario del piso. Claro, pero, digamos, a vos, ¿cuánto te corresponde pagar? Bueno, este, como, hacemos el mismo sistema, que pasa con Luis, nos dividimos los gastos básicos, y lo que es un jota de piso, pues, fijo. Lo que pasa es que hay algo muy importante, César y Luis. España, hay, para mí hay dos maneras de que querrás vivir. Si querés vivir en la capital, pues, tenés que tener mucho dinero. Pero, si querés vivir un poquito más cómodo, tenés que buscarte algo fuera de las capitales. Los pueblitos. A ver, aquí cada, cada provincia tiene una capital, y después viene otra capital, es bastante complicado, ¿me entiendes? Porque siempre hay cabezas departamentales, que son, son más importantes, y conforme a esto, pues, es caro. Yo estoy en, en una cabeza departamental, a la que mismo estar en, en Cataluña, pero también es capital, y la vida, pues, de alquiler de un piso, pues, de 400 euros, no te lo bajas de ahí, y donde yo estoy, pues, no me quejo, tengo lo básico, tengo aire, tengo aire frío, tengo aire caliente, pues, no hace falta, y el piso, pues, prácticamente, tiene todo lo que tiene que tener, son cuatro habitaciones, dos lavados, imagínate. Cuatro habitaciones, y pagas 400 euros, hombre, está barato. Entonces, y, bueno, eso te digo, si yo quisiera, si yo quisiera vivir solo, y vivir un poquito más, Highlight, yo me lo dejo, pero, no se trata de, de vivir bien, se trata de, de compartir, se trata de economizar, que lo van a mostrar, sobre todo eso, y saber por dónde está, porque yo bien podría alquilarme una casa, un piso en Barcelona, pero, una habitación, como la que está tú, vale 500 euros en Barcelona. Sí, no, yo lo sé. Entonces, ¿cuánto, cuánto, cuánto estás ganando tú? Tú ganas, por, por, por muy malo que estén los trabajitos, 800 euros. Entonces, imagínate, solo te va a ir. Solo el sueldo se te va en la, en la habitación. Claro, y entonces, aquí venimos por dos propósitos, a ver, uno, porque queremos trabajar, y el otro también para, acomodar un poquito de tu favor, ¿me entiendes? Sí. Eh, hay un video, César, que me mostraste, de un, de un chico que, yo no sé si es el amigo de tu vida, o así, hombre, cada quien tiene un punto de vista, y él, debe de ver las cosas, ¿me entiendes? Si la quiere vivir, como un magnate, está bien, si la quiere vivir, como una persona, que viene a luchar, a trabajar, y querer ahorrar, sacar adelante a su familia, es otro ángulo de la vida. Sí. Entonces, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, vivir, en España. Si tú me dices, Miguel, ¿qué harías mañana, si yo te digo que tienes un boleto, para Nicaragua? Bueno, mejor que vos, César, ya sabes lo que diría yo, por muchas razones. Te quedas aquí, te quedas aquí, obviamente. Me quedo aquí, me quedo aquí. Ahora, yo tengo que estar agradecido, por el Estado, el gobierno, de España, yo no puedo estar agradecido, de X persona, puedo estar agradecido, por el gobierno de España, que te da opciones, mediante su ley, a que vos, arregles tu documentación, y tu estadía, en este país. Y sobre todo, que esos trámites aquí, son gratis, Miguel Ángel, o por lo menos, aquí en Sevilla. Vos, no lo estás, no te lo estás regalando, vos lo estás cumpliendo, vos estás cumpliendo, tus requisitos. Así es. ¿Me entiendes? Porque, olvídate de que vos llegaste hoy, y que, de aquí a un año, la policía migratoria, no se da cuenta. Es la pregunta. El primer día, que tú entras en España, sabes perfectamente dónde está. Sí. Entonces, obviamente, la migración es un tema, que, que, que tiene que estar siempre. La gente tiene que migrar, la gente tiene que, que moverse de un sitio a otro, porque, es el costumbre, ¿me entiendes? De, de países, para, para moverse, para, para hacer esto. Y, otra cosa, que, ojalá en un tiempo futuro, se nos quite de la boca, esa palabra de decir, emigrante. Porque, para mí, no somos emigrantes, para nosotros somos extranjeros, gente que viene a un país, a querer trabajar, a querer luchar, a salir adelante. Y, esto de emigrante, no me hace mucha, mucha gracia a mí, te lo digo sinceramente. Porque, te lo, hay mucha gente, que te ocupa este término, como para, para hacerte menos. Ajá. Como para pisotear. Entonces, así como el, 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 el ingrés, así como el ucraniano, así como el africano, somos personas extranjeras. Que buscamos medios, para salir adelante, porque, en nuestros países, pues, obviamente, no es que no los tengamos, sino que no, lo permiten los gobiernos, los, los, los estados, a que vos te desarrolles. Eso es todo. Sí, yo recuerdo que una vez, yo vi una, una, una imagen del, del presidente Trump, que decía, si todos los gobernantes, de los países pobres, gobernaran bien, y no se robaran el dinero, la gente no tendría que viajar, y emigrar a Estados Unidos. Y es una realidad, o sea. Hay un video que yo hice, que lo subí hace poco, que dice, España, no todo es color de rosa, donde hablo ciertas realidades, y donde yo digo que, o sea, la gente debería culpar más bien a los políticos, no a todos, pero es que lo que pasa, es que la mayoría de políticos, tienen una manera de pensar, que se van justo por pecadores, pero, muchos políticos, o sea, implementan unas medidas, y unas políticas, en nuestros países, lo único que hacen, es engordar su cuenta bancaria, y el país, en la misma, o sea, en la misma de siempre, saqueado, no hay trabajo, los salarios malos, o sea, no es un futuro prometedor, para la gente, entonces, que tiene que hacer uno, jugárselo en otro lado, que te queda, decime, jugárselo en otro lado, ahora, yo platicaba con, el otro, yo mismo, platicaba con Luis, la semana pasada, y le decía, que, si vos ya estás en España, y ya te regularizaste, y vas más o menos, encaminado, hombre, no podemos, digamos, bebernos la leche, y maldecir la vaca, o sea, aprovechar las oportunidades, que tenés, y de alguna manera, salir adelante, si tenés una oportunidad, por ejemplo, de aplicar algún curso, por ejemplo, aquí, el SAE, el Servicio Andaluz de Empleo, que de pronto, si vos te inscribís, ellos te mandan, información, sobre, en qué momento, van a tener capacitaciones, gratuitas, para, a lo mejor, sacar un curso, de carretillero, o sacar un curso, de manipulador de alimentos, y ese tipo de cosas, si te vas certificando, pues ya podés optar, a un trabajito mejor, en un supermercado, en un almacén, cosas así, entonces, de hecho, el gobierno te presta, algunas herramientas, te da la oportunidad, para que te certifique, de alguna manera, claro, que estos cursos gratuitos, no son a cada rato, ni todo el tiempo, pero cuando están, hay que aprovecharlos, porque al menos, te ahorras un billete, en ir a pagar, una certificación privada, que te cuesta, no sé, 100, qué sé yo, hay opciones, para no quedarte estancado, en el mismo lugar, si es una lucha, que vas a tener, que sortearla, te vas a chollar, te va a doler, pero pues, como dice la palabra, o sea, hay que levantarse, y levantarse, y seguir adelante, ¿qué decimos Luis? de adelante Miguel, tranquilo, no, no, no Luis, pues la verdad, que es bastante, de mirarlo con lupa, todas estas cositas, que pasan, que son las ventajas, que nosotros también, tenemos que estar, muy agradecidos, yo te digo, yo hasta cierto momento, yo estoy agradecido, con muchas autoridades, que me he tomado, se me ha dado la oportunidad, de estar, y bueno, mucha gente dice, pero ya lleva tantos años, ¿qué pasa con vos? este es un proceso, un proceso que muchos, desconocemos, y es, a paso de tortura, un proceso a paso de tortura, eso es, para que las cosas, te salgan bien, esto no es a la carrera, entonces, pero, tienes la ventaja, de que vas a obtener, un derecho, una vez que cumpla este requisito, vas a tener un derecho, que, tampoco quiero decir, que Estados Unidos, no lo da, pero, en Estados Unidos, vas a recorrer, 10, 15 años, y vas a estar, sin una resolución, administrativa, mientras que, el Estado, o el gobierno español, pues te da la oportunidad, que una vez que cumplen, los requisitos, que son bien, 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 bien escogidos así, con lupa, porque, tienen que estar prácticamente, intactos, ante las leyes, ¿me entiendes? entonces, obtienes tus, tus documentos, pero la ley, en España, se entiende, como tiene que ser, entonces, no tienes que alterar nada de esto, y si tú, perseveras, y tú aguantas, pues, pues, los logras, pero, esta es cuestión de paciencia, esta es cuestión de, de querer, lograrlo, porque, si te desesperas, en un año, no te vas a ser millonario, aquí en España, no te vas a ser millonario, porque los mismos españoles, tampoco son millonarios, en un año, y aquí la cultura española, para que uno, no, ni en dos, ni en dos, ni en tres, esto viene por herencia, ¿me entiendes? el, 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 el español, que tiene dinero hoy, ese dinero, no lo adquirió de ayer, ni del año pasado, eso lo adquirió, de su familia, de sus bisabuelos, de sus abuelos, porque, esa es una de las tendencias, que nosotros carecemos, en, en, en Centroamérica, o Latinoamérica, tal vez, y específicamente, en Nicaragua, no tenemos el costumbre, de ahorrar, de economizar, y el español, ahorra, el español, mientras tú te bebes, un, un gran tarro de café, el español se bebe, un cortado, ¿entiendes? Mientras que yo, me dejo, el grande de leche, tú pides la botella de agua, grande, ellos te dicen, eh, tienes un poquito de agua, de casa, que es del bar, y te la dan, cuando vas a un restaurante, y decís, vos, el latino dice, dame la botella del vino, que esté más añejado, y te cuesta, pongámosle 10 euros, pongámosle, o 20, no sé, mientras, pudiendo pedir, vino de la casa, que es gratis, pero entonces, esto es cuestión de vida, esto es cuestión de estilo, pero, a ver, el mismo vino, es el mismo vino, decir un amigo, o dice un amigo brasileño, que vive aquí, yo no me compro un coche nuevo, mejor me compro un coche, de segunda mano, porque el nuevo, me llevará al mismo sitio, donde me va a llevar el viejo, o el viejo me llevará, donde me lleve el nuevo, y estoy economizando, y aquí, los carros son de primera, a que sea de segunda mano, eso sí es cierto, es cuestión, es cuestión, de ver las cosas, a ver, tu, ojo óptico, es uno, y el mío es otro, y entonces, yo entiendo, a las muchas personas, que se quejan, que España no es el país, para vivir, que España es esto, pero bueno, esto depende, cómo lo querrás vivir, César, depende, es cierto, no estamos, como queremos estar, no estamos, como queremos estar, pero tampoco, estamos como estamos allá, ¿me entiendes? es que eso es lo que yo decía, al inicio, por lo menos aquí, tenés una tranquilidad, tenés una paz, a ver, aquí podés, andar con seguridad, en la calle, aquí no tenés problemas, de asedio, ni persecución, aquí, aquí no tenés, problemas de libertad de expresión, aquí podés decir, lo que querrás, incluso aquí mismo, en este medio, de comunicación, este, aquí te mueves, en cualquier lugar, sin problemas, aquí podés ir a comprar, lo que querrás, siempre y cuando, puedas hacerlo, o sea, si estás trabajando, o sea, realmente vivís tranquilo, si vas siguiendo, los procesos, y los procedimientos, y todo, que son lentos, como ya lo dijiste, y, bueno, y si tenés paciencia, te tenés que revestir de paciencia, porque de pronto, te digo, ahí quien es la paciencia, nos afecta, a mí me afectó, o la paciencia, Luis lo sabe, un montón de cosas, que yo le he contado, porque llegó un momento, en que te desesperas, y esto no está resuelto, es que no tengo trabajo, es que aquí, es que allá hay, y de pronto, uno cae en esa espiral, me entendés, negativo, donde todo te está empezando, a salir mal, como el correcamino, que todo le salía mal, pero, que hacía el correcamino, como es el coyote, que hacía, pero que hacía el coyote, perseveraba, seguía, ponía esto, ponía lo otro, le volvía a salir mal, y volvía otra vez, y volvía otra vez, tenemos que ser como Wiley, ¿me entiendes?, como el coyote, y por cierto, sigue tratando, de que le salga bien, sí pues, pero es que entonces, pero es que la gente, no ha entendido la estructura, de la caricatura, ese es el mensaje, que no te des por vencido, que sigas, que sigas, que sigas, que sigas, es un poco de sacrificio, sí, es una lucha, claro, te va a costar, y te cuesta más, cuando estás solo, como por ejemplo, Luis, y vos también, pero vos todavía estás, con algunas personas, ahí, pero digamos, Luis extraña, a su esposa, y yo no sé si, yo no sé si Miguel Ángel, sigue soltero, ¿seéis casado o soltero? Yo soy divorciado, divorciado, se para de viudo, bueno, por ejemplo, Luis, por ejemplo, está casado, y su doña está en Nicaragua, entonces, él obviamente, extraña la parte sentimental, de su familia, yo por ejemplo, yo estoy aquí, con mi familia, y aún así, hermano, estando todo, de pronto, hay situaciones, que te mueven el tapete, o sea, cómo se pone la cosa, Kiko, por tema trabajo, esto y el otro, no creas, yo donde estoy, por ejemplo, yo, para que te hagas una idea, donde yo tengo que estar, que es aquí en Sevilla, y tengo que estar en la capital, a mí, por ejemplo, el piso, me anda costando 600 euros, entonces, imagínate, tenemos que echar la vaca a los tres, trabajando, los tres, para solventar, piso, agua, luz, teléfono, internet, que más, la comida, el gasto de la comida, y entonces, tenemos que echarle la vaca ahí, porque si no, lo que pasa, lo que pasa es que yo creo que, nos ha afectado mucho, lo del American Dream, el sueño americano, o sea, nos ha afectado muchísimo, esa idea, esa idea, o esa legendaria idea, de que te ibas a Estados Unidos, y en un mes, dos meses, ya tenía esto, ya tenía lo otro, o de que me voy un año, y regreso millonario al país, a poner mi negocio, bueno, tal vez no millonario, pero te voy a decir, que en Estados Unidos, si lo puedes hacer en corto tiempo, pero decir, lo que quiero decir con esto, es que España, no es Estados Unidos, hay que meterse, eso es para la gente, que nos está viendo, y que piensa, eso es muy importante, España no es Estados Unidos, sí, sí, no es así, o sea, cuesta mucho, estamos prácticamente, a otros niveles de cultura, y está aquello, porque Estados Unidos, por ser Estados Unidos, no deja de ser un poquito desordenado, sí, o sea, sí, tiene sus bemoles, tienen sus bemoles, o sea, los dos, los dos tienen sus bemoles, pero, tiene un poquito desorden, pero también, te lo ponen aquí, en la frente, esto no se hace, y esto se hace, lo tenés que ir haciendo, porque tenés que irlo haciendo, papá, sí, sí, sigue haciendo, yo allá en Masaya, yo caminaba abajo en la calle, a la orilla de la Raya María, aquí no, papá, aquí te viene un mozo, un policía, multado, 100 euros, por ir, poniendo a los vehículos, no vos, poniendo a los vehículos, a que colisiones, sí, por culpa tuya, o sea, por culpa de uno, como peatón, la cultura europea, es un poco más vertical, y la cultura latina, es un poquito más, nosotros somos un poquito más espirales, le damos vuelta al asunto, por aquí, por allá, divagamos, hoy queremos esto, mañana queremos lo otro, aquí no, aquí existe un sistema, establecido, que se respeta tal cual, y mira, y esto que se dice aquí, y esto que solamente, estamos hablando de España, por ejemplo, ayer estaba viendo un reportaje, de Suiza, hombre, estaba viendo los paisajes, Suiza es un país que está aquí no más, que no es parte de la Unión Europea, porque es un país neutral, donde hay vidente, pero, te voy a decir algo, estaba viendo las leyes de Suiza, el muchacho que presentaba el reportaje, dice, en Suiza, usted no puede tener, o sea, sí puede tener mascotas, puede tener perros, pero la gran mayoría de la gente, le corta las cuerdas vocales, para que no la dade, porque no le gusta el ruido, no puede bajar la cadena del oro, después de las nueve de la noche, de las diez de la noche, porque no le gusta el ruido, no puede tener necesidad de la televisión, después de las diez de la noche, porque no le gusta el ruido, no puede tener ruia, no puede hacer esto, no puede hacer un montón de cosas, porque todo está prohibido ante la ley, o sea, hay un montón de restricciones, pero el suizo, el que es nativo en Suiza, dice, me gusta, porque ya nació ahí, y eso es lo que él conoce, y dice, las leyes de mi país son excelentes, el acto tiene que ser ordenado, pero de vocación, ¿me entiendes?, o sea, ya de por naturaleza, cree que puede llegar y encender el equipo unido, y poner a los bukis a todos los lunes, o poner una charra engancha de Gustavo Leitón, y poner a bailar a todo el edificio, a todo el bloque, ¿me entiendes?, y entonces ahí es donde nuestras culturas chocan, porque de pronto, estamos a un nivel de, ¿cómo te diría?, de encauzarnos, o de encarrilarnos, en el orden que tienen los europeos, y hasta que nos estamos aquí, nos damos cuenta, hombre, que esto se hace así, realmente, porque aquí hay un orden, y en nuestros países estamos acostumbrados a muchas cosas, solo en Nicaragua, o en todos nuestros países, o sea, hay muchas cosas que están en ese orden, pero entonces todo es un proceso, Europa es bien hermético, es bien cerrado, es bien lineal, como dice Luis, pero hay orden, hay orden para que se cumpla la ley, hay, hay existen parámetros, existen leyes, para que todo vaya más o menos encarrilado, y la gente pues no anda en anarquía, entonces, y esto de pronto va para muchas personas que creen, que al año de estar aquí en España, ya tenés plata, o está, sentado en un hotel, 5, 3, como hablábamos el otro día, Luis, así con gafas, tronando los dedos de un mesero, que te traiga de vida, y eso no pasa, no, no, sí, claro, entonces, o sea, es importante entender, pues, casi la conclusión es la misma de lo que hablábamos, la semana pasada, César, que, que esto es un proceso, por lo menos aquí en el país, que nos ha tocado estar en España, es un proceso, es de paciencia y de tiempo, y muchas veces, incluso el tiempo se hace un poco más extenso de lo que pensamos, porque, no todas las situaciones son iguales también, o sea, cada experiencia es distinta, hay personas que han tenido aquí experiencias muy buenas y rápidas, otros no, otros no, nos ha tocado esperarnos y aguantar 2, 3 años más, pero vamos sobre la línea, de querer avanzar, de querer progresar, no vayamos raro, no vayamos largo, hay una muchacha conocida de ustedes también mía, que no voy a mencionar su nombre, que acaba de venir aquí a España, creo que el año pasado les dije, y acaba de venir la amiga esta de nosotros, dicen que el hermano de ella, vino, metió su documentación de solicitud y asilo, a los 6 meses ya le tendría la primera tarjeta roja, y al año ya le tendría su tarjeta de recesión, hay casos de casos, pero, no sabes cuándo te va a tocar esa lotería, y te va a ir así rápido, ¿vendés? Y estamos los que, nos ha tocado esperar, yo por ejemplo, sigo esperando mi resolución, o esperado tu resolución, yo también ahora en otro proceso, también, ¿está la línea? ¿está la línea? Ah, vale. Bueno muchachos, pues ya sos ciudadano catalán, ¿verdad? Ciudadano español, ¿qué es eso? ¿Ya tenés ciudadanía? Pues ya tenés ciudadanía. Soy residente, soy residente. Ah, sos residente. Residente. Y no español, porque no he querido, fíjate. Independentista. Independentista. Va a meter en problema al hombre. Sos bromas, Miguel, sos bromas, sos bromas. Así que no, esto, este es un tema que, 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 que yo creo que es muy complicado tocarlo, pero. Ah, no, broder, eso es con pinza y con seda, eso es delicado. No, es una broma, es una broma. Sí, 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 sí. Sí, no, no, igual, no tenés derecho a decir todo, hombre, cada quien puede hablar aquí, esa es una de las ventajas, poder expresar lo que sentís. Sí, pero hay temas que mejor no nos metamos, por ejemplo, el tema político aquí, no, 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 no. Y además que tampoco lo entendemos y lo manejamos, o sea, vivimos aquí, pero hay muchas cosas que no entendemos, ni manejamos con, con tanta, con tanta propiedad, obviamente como lo, lo maneja la gente. Yo sé que hay su rollo ahí en Cataluña, con España, y que tienen ahí su, pero así, encimita, pues no, problemita, así, ya a fondo yo no, no sé si mi brother ahí, forma parte ahí de, toda la gente ahí que maneja esa cosa. Siempre, esto está. El movimiento. Esto está siempre, César, el problema esto del habla, el problema de que si, si sos catalán, que si sos español, y la verdad que, a veces, a veces quedo más perdido, ya lo he dicho en varias ocasiones, quedo más perdido que un piojo en una peluca, y mejor. Un piojo en una peluca, está bueno eso. Sí, entonces, este rollito solamente es, de la alta cúrnea política, que se entiendan ellos. porque prácticamente en el pueblo, fue lo que se dice. Para los que no saben, Cataluña, que está dentro de España, durante muchos años, se ha querido independizar de España, y tiene un rollo y una bronca ahí, porque en Cataluña se habla catalán, y no quiere que se hable español, y el gobierno español le exige, tiene que hablar español, está ahí un rollo ahí que, yo lo he visto en las noticias, que está bastante caliente el tema, pero hasta ahí, y para aquel que viene, César, aquel que está entrando, o viene a pasear, viene a conocer un poco España, pues, que se entienda de que, a ver, cuando dicen España, creen que todo es castellano, todo eso es español, no, y te vas a encontrar que vas a llegar a hablar, varias provincias diferentes, ¿me entiendes? Entonces, no en todos los lugares en España, se habla el español, ¿me entiendes? Sí que lo hablas, sí que lo hablas, porque no te lo prohíben, pero, a ver, de cajón, y directamente, en los centros de formación, vas a hablar la lengua, que habla la provincia. Vos ya aprendiste a hablar catalán, ¿verdad? Entonces, bueno, no lo hablo, pero sí, medio lo hablamos, poco a poco. Y allá, Luis, ¿qué se habla? ¿zaraguzano? No, hay una, hay un, pero es que, es como un, dialecto, pero muy antiguo. Sí, sí. Porque, porque esta ciudad es muy, es muy antigua, Zaragoza, incluso, esta ciudad fue sitiada por los romanos, imagínate cuánto. Entonces, aquí existe una, un dialecto que le dicen la, la, la faula aragonesa, pero es muy antiguo, tal, tal es así, que, que ya desapareció, y ahora lo quieren rescatar, entonces, no, no hay una, una, un dialecto así, tan fuerte, sí. Ah, entonces se predomina más el castellano. El castellano, sí. Ay, menos mal. Ya, ya, bueno, pues, ya para concluir un poquito, porque ya se nos está haciendo noche, 11.39, ya, ya vamos a, ya vamos a llegar a domingo, entonces, vamos a dejar a la gente descansar, en Latinoamérica. pues nada, unos pequeños comentarios, de parte de ustedes, pues, como para concluir, y para siempre, pues, dar a conocer el lado bonito de España, yo le, yo le comentaba, a todos nuestros amigos, que aquí España es un lugar hermoso, con cultura, con castigo, con paisaje, con islas maravillosas, la isla divisa, las islas maleares, las islas canarias, o sea, aquí hay de todo, aquí hay belleza, aquí hay lugares paradisíacos, con tiempo, con un trabajito, con tu estabilidad, más o menos ahí, lograda, de pronto, te podés dar un chancecito, de pronto, a dar un paseadito, por algún que otro lugar, sin que la gente piense, que aquí uno aquí vive, en Hotel 5 Estrellas, como es así, pero de pronto, se puede dar una, una cierta libertad, un día, como para conocer los lugares bonitos, que hay en España, pues España es un país hermoso, eso hay que decirlo, es la maravilla europea, con menos tasas de criminalidad, y mucha seguridad, como ya lo hemos dicho. Vamos a comenzar, César, un ejercicio que pudiéramos hacer, es que por lo menos, antes que termine el año, hombre, tal vez nos visitamos, tal vez visita a Miguel, tal vez visita a César, ahí en Sevilla, tal vez. Qué buena idea. A propósito, mira, yo le hice la invitación a Luis, ya va por un año, que le hice la invitación, que fue a mi casa, y incluso, el día que yo tenía, fichado, para ir a Sevilla, lo tenía contratado, con este sistema, que lo ha mencionado tú, Luis, el Ablacar, y me ha quedado mal el chico, a última hora, pues ya no salió, entonces me quedé, pero sí, yo creo que iba con la intención, y la idea, de encontrarme allá con César, porque ya habíamos platicado, que queríamos estar con Sevilla, sería bueno, sería bueno, yo soy de los que me gusta conocer, un poco más acá, porque, y Zaragoza, lo tengo aquí nomás, Luis, Zaragoza estamos a una y media, está más cerca, Luis, tenemos que organizarnos, ahora, tal vez esta última semana, debo, bueno, no importa cuándo sea, todo es que sea, antes de fin de año, nos vamos a Sevilla, y coincidimos con César, porque yo creo que César, le gustaría más viajar, acá, a Reguña, que ir a Aragón, ¿entendés? Si nosotros vamos a Andalucía, los dos, y hacemos el paquete de allá, César, para el sur, con todos los gastos, sería, el apitrón sería César, ya vemos hermano, ya vemos, aquí aunque sea, en un taurete, o como sea, pero nos acomodamos todos, para eso estamos, un bisún, un bisún, un bisún, un bisún, un bisún, en otro video voy a explicar, que es un bisún, bueno muchachos, yo estaría bueno, porque yo casualmente, hoy les he exteriorizado una idea, hombre, que bonito sería, que nos metemos los trenes, hagamos un asadito, estemos ahí, asando carnitas, salchicha, un cerdito, lo que sea, y de paso, estamos platicando, y compartimos experiencias, porque, esta dinámica, ya ahora la vamos a mantener semanal, para que la gente vaya, se vaya quedando aquí con nosotros, todos los sábados, entre las nueve, y las diez de la noche, podemos estar conectados, a ver, no le doy un horario fijo, porque tanto Luis, como Miguel Ángel, y yo, los tres trabajamos, entonces, el uno llega en un horario, el otro llega en otro horario, y yo también, entonces venimos, nos bañamos rapidito, y es estar listos, para estar aquí en el envío, entonces, y de pronto no hemos cenado, yo, aquí donde me ven, no he terminado de cenar, me hiciste hasta con su casito, Miguel Ángel, no terminó de hacer sus tortitas, con queso, sus rellenitas, no sé qué iba a hacer, entonces, estamos, veremos, entonces, somos uno más, como ustedes, trabajadores, venimos de chachar, pero aquí estamos, compartiéndoles un poquito, nuestra experiencia, y de nuestra situación, por acá, en la península, hora peninsular, como dicen aquí, las 11.43 de la noche, su comentario final, Luis, Miguel Ángel, bueno, nada más, bueno, César, adelante, Miguel, todo el invitado, en mi caso particular, César, pues, más que todo, pues, yo quiero, prácticamente decirte, que estoy muy contento, de haberme aventurado, y, de estar por acá, y, la verdad es que, una de las cosas, que me mantiene firme, es desde que, cuando yo puse, el primer pie, que es, en un escalón de un avión, de Nicaragua, para acá, yo lo tenía claro, a dónde venía, con muchas cosas de ganar, y con muchas cosas de perder, también, y, pues, basándome en esto, pues, yo creo que una vez que estás aquí, pues, uno tiene que estar agradecido, porque, se abren las puertas, hasta ciertos puntos, lo demás, lo tienes que hacer tú, tienes que empeñarte a trabajar, para salir adelante, y, tratar de ayudar un poco a la familia, y, que se les quite, ese prototipo, el que no ha venido todavía, que aquí te vienes a ser millonario, aquí vienes a trabajar, y a luchar, eso es todo, exacto, y, si una vez que lo logras conseguir, logra, eh, organizarte, dentro de España, pues, pues, bueno, es importante que, que no desperdices tu tiempo, porque, aquí, prácticamente, el tiempo es oro, ¿por qué? porque, bueno, hoy voy a ir trabajando, mañana no sabes que puede pasar, y, hay muchos beneficios, que una vez que ya te legalizas, pues, te benefician a ti, y esto, pues, con todas estas esperanzas, pues, uno, se arriesga, y, va poco a poco, legalizando sus asuntos, César, y, bueno, pues, que, el que tenga un sueño de viajar, y conocer, pues, que se arriesgue, que, que lo intente, ya sea, cualquier país, centroamericano, latinoamericano, europeo, que lo intente, que lo intente, porque no somos, quien para cortarle los sueños a cada quien, cada quien tiene derecho a, 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 a ir donde quiere ir, sí, serán diferentes que la tuya, que la mía, y la otra. Entonces, ¿y vos, Luis? No, pues, nada, igual, César, siempre, es un gusto compartir, este tiempo, este tiempo. Bueno, César, contento de estar aquí, y ya no, me llegó retrasado, este chaval, hasta después, es que perdió señal, es que perdió señal. No, no, igual, agradecido por, por la oportunidad siempre, César, y me da gusto saludar a Miguel también, que, no nos comunicamos muy frecuentemente, pero, pues, para que se pueda dar muy pronto la, la, el encuentro, el encuentro. Creo que ese día será el epicentro, este, más un evento. Entonces, César, igual, César, antes, antes que cortemos ya esta comunicación, y esto, también a Luis, ope, estamos para apoyarnos, si hay algo que podemos ayudar o nos ayudamos, y de eso se trata, porque solamente así podemos enfrentar las, los, los, los abates de la crisis que también afrenta España, porque tampoco hay que, hay que obviarlo, ¿me entiendes? Y apoyarnos. El hermano apoya al hermano. Así es. Como dicen, quien es que dice, ah, los mexicanos se dice, México para México, México para los mexicanos, algo así, pues bueno, vamos a tener que dar un saludo, ese, ese lema. Latino, pues apoyémonos a los latinos, y saldremos adelante. Así es. Así es. Bueno, pues nada, será hasta el próximo capítulo, entonces, César. Exactamente. Bueno, como les dije, nos pueden escribir, pueden dejar por ahí en la descripción, las redes sociales, el estado de Miguel Ángel, como la de Luis, y a mi canal, aquí pueden escribir, y ver los tips. Pueden escribirnos, hacernos un comentario, como les decía, si quieren compartir alguna historia, alguna experiencia, algo gracioso, a lo mejor, algo que les haya pasado, alguna cosa curiosa, y, pues, quieren compartirla con nosotros, pueden mandar el video, nos dicen, y nos conectamos por aquí, en estos, en estas dinámicas que vamos a tener aquí en vivo, y, pues, vamos a echarnos una platicada, nos acompañan con un cafecito, con tortillita, con quesito, con calpacito, con lo que ustedes quieran, y los que nos vengan ahí en la casa, también nos pueden acompañar, con todo lo que deseen, para que, nos demos aquí una fritangueada, nos demos una platicada, una bolada de lengua aquí, los fines de semana. Bueno, un saludo, como les dije la semana pasada, con sabor a pindolillo, con sabor a quesillo, con sabor a malpique, con sabor a frijoles, cocidos, en bala, con sabor a cremita, quesillo, a tortilla, y a guiril, y la gente, no sé qué quieren agregarle, a ustedes, a la sazón, la verdad que la comida, niña, vamos a hacer un espitazo, un cafe negro, café, todo, todo, tiene que ser todo, torito, torito, felicidad, bueno, mis estimados, un gusto, saludarles, seguimos en contacto, y pues, será hasta la próxima, hasta la próxima, saluditos para todos, saluditos para todos,